Sí, era muy buen tipo, era buenísimo en el barrio. Tenía toda la mujer discapacitada, tenía hijos con discapacidad, los nietos también. ¿Eso había que hacer changas, digamos, como para mantener, para ayudar? No, no, él cobraba todo eso de la discapacidad, las pensiones, y siempre guardaba, guardaba, compraba dólares y guardaba. Y se ve que se enteraron que cobró una buena plata y pasó lo que pasó. ¿Él estaba afuera, estaba en la vereda? Sí, siempre sale, todas las mañanas se sienta en la vereda ahí. Todas las mañanas, sábado, domingo, todo el día está acá. Y bueno, pasó eso. Decís que el barrio por momentos se pone complicado, ¿no? A cierta hora. A veces es complicado, ahora está mucho más tranquilo, mucho más tranquilo, pero antes estaba muy jodido. En este caso puntual, evidentemente, tenían el dato de que el hombre tenía algún dinero. Se enteraron de eso, que tenían la plata ahorrada y bueno. ¿Se toman precauciones a la hora de llegar a casa, salir, ver quién anda en el barrio, si hay gente extraña? Y sí, sí, pasa, como pasa en todos lados. En la vereda, en la vereda, la foto que hay, está el tipo tirado en la vereda.